Gabriel Catopó, dice el Ministro de Obras Públicas, ex Intendente de San Martín, hizo una convocatoria que a mí, que estaba viniendo desde Corea para Argentina, me sorprendió. Quiero que escuchen la convocatoria y después charlamos con él. Decidimos en el Ministerio de Obras Públicas realizar un paro activo en las obras de todo el país, un paro activo en defensa de la obra pública desde las 10 de la mañana por 30 minutos. Todos los funcionarios del Ministerio, arquitectos, ingenieros, directores, que muchas veces están trabajando en las oficinas y en los escritorios, van a estar en un puente, en una ruta, en la obra de una universidad, en una planta potabilizadora de agua, hablando con los trabajadores. Está en línea el Ministro, tiene la amabilidad de atendernos. Gabriel, ¿cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda en Radio Con Voz. ¿Qué tal Reinaldo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Bueno, a ver, explíqueme, ¿qué es esta medida de fuerza? No sé si es una medida de fuerza, pero algo de eso es, una especie de lockout, porque lo hace el Estado, el propio Estado, dice, no trabajamos esta media hora, para contarle qué a la gente. Bueno, estamos realizando asambleas en todo el país, queremos conversar, yo lo hice recién en una obra en La Matanza, lo vamos a hacer ahora en Merlo, pero está ocurriendo en todo el país, queremos conversar con los trabajadores, hay una preocupación muy grande que nos transmite la UOCRA, que nos transmite la Cámara Argentina de Empresas de la Construcción, pero que fundamentalmente nos transmiten los trabajadores, y nos pareció que era importante conversar, concientizar, discutir, debatir, son 30 minutos, es en un obrador, arriba de un puente, en una ruta, poder conversar sobre qué significa que se frene la obra pública en la Argentina, y qué significa para ellos, como trabajadores, que además ya lo sufrieron, ya vivieron una Argentina en el 2017, 2018, con un parate de la obra pública, y ellos perdieron el laburo, y nos parece que es importante, es muy grave lo que se está planteando, en un momento en el que el mundo, la Unión Europea, la India, China, Estados Unidos, están desarrollando los planes de infraestructura más importantes en la historia de sus países, es la palanca con la que esas potencias se piensan desarrollándose en los próximos 20 años, bueno, en ese marco hay candidatos de la oposición que plantean eliminar la obra pública, yo sé que no la van a dinamitar, pero sí la van a frenar, sí quieren cerrar el Ministerio de Obra Pública, y la verdad que para nosotros es muy, pero muy grave, y queremos discutirlo en una ronda de conversación muy amena, donde escucho a los trabajadores, donde planteamos un poco la preocupación y donde también planteamos qué es lo que está en riesgo. ¿No podría ser que los candidatos de la oposición le digan, ustedes están usando el tiempo del Estado en beneficio propio, en beneficio del candidato oficialista? No, pero esto no es partidario, la obra pública es pública, es de todos, estamos discutiendo qué va a pasar con la Argentina, qué significa que se frene la obra pública, bueno, que no haya más escuelas, que no se construyan más universidades, son 6.700 obras en todo el país, terminamos 4.000 desde el 10 de diciembre del 2019, es decir, 3 por día, acá lo grave no es eso, lo grave es que se frene la obra pública, a mí me tocó, Reinaldo, poner en marcha, volver a reactivar la autopista de Pilar a Pergamino que se inaugura la semana que viene, pero estaba paralizada, o poner en marcha y terminar, como estamos terminando en 10 días, el acueducto en el interior del Chaco para que 400.000 chaqueños tengan agua potable y en los cuatro años del Macrimo tuvo un avance de solo el 4%, y poner en marcha, reactivar esas obras, la verdad que nos costó mucho y no queremos volver a sufrir, y la verdad que los laburantes son los que en definitiva quieren también defender sus puestos de trabajo, pero más allá de eso, bueno, no hay duda de que la Argentina necesita agrandarse y que no podemos perdernos el tren para siempre, y que para agrandarnos necesitamos más rutas, más acueductos, más puentes, más gasoductos, y eso es lo que queremos defender. Cato Pudis, de hecho, si tienen que ir a hablar con los trabajadores, es porque imaginan que muchos de esos trabajadores votaron a mi ley, de hecho, lo que están dando algunas estadísticas cualitativas sobre el voto en el conurbano, por ejemplo, habla que entre los sectores más pobres, sectores que antes casi eran votantes casi seguros del peronismo, hubo muchos sectores que votaron a mi ley. ¿Qué pasó? Usted que tiene tantos años en la política y que además me consta, camina a los barrios, habla con la gente. Bueno, no hay dudas de que el voto del 13 de agosto fue también una expresión de cansancio, de enojo, de bronca, de cierta defraudación, pero también tenemos que entender que existe el día después de la elección, que hay decisiones que después son irreversibles, y que esa bronca nosotros la tenemos, el peronismo la tiene que representar, y nosotros creemos que esa aspiración a vivir mejor es una aspiración genuina, legítima, que el peronismo no la puede dejar tirada, no la podemos regalarla. El peronismo tiene que estar adelante, y la manera también de estar adelante, de no hablarnos entre nosotros, muchas veces nos critican de que la política se habla entre nosotros, nos hablamos entre nosotros. Bueno, me parece que la manera es también, entendiendo que esta campaña, Reinaldo, la sociedad en su conjunto volvió a debatir de política. Todos en las últimas semanas tuvimos un asado, una sobremesa, un ratito después de un partido de fútbol donde hablamos de política, de lo que estaba pasando, la sociedad está hablando de los temas que definen su futuro. Por ejemplo, es bienvenido ese debate, y ese debate, en el caso mío, es también en función de poder plantear cómo creemos que tiene que desarrollarse la Argentina. Bueno, nosotros creemos que hacen falta construir más universidades, más escuelas, más hospitales. Ellos creen que sobran las universidades y que la Argentina no necesita más hospitales. Nos parece que es bueno discutir de esto. A mí me parece que sí, que es bienvenido la discusión. Me parece que por fin un sector importante de la dirigencia política se hace cargo de que ha hecho muchas cosas mal y que ha generado un enojo tal en la sociedad que de pronto, a lo mejor sin pensarlo demasiado, dicen, bueno, prefiero a este que no estuvo nunca o a este que está tan enojado como yo, yo que tengo bronca, que me siento olvidado. Me parece que a lo mejor pasa por ahí. ¿Cuál es la autocrítica? Una de las cosas que más me decepciona en este momento es la baja autocrítica que hay en los sectores de la dirigencia tradicional. Bueno, pero me parece que también el peronismo sacó el freno de mano que tenía en la campaña, que Sergio se ha puesto a plantear con mucha claridad, con mucha más claridad lo que queremos hacer, a favor de qué queremos militar en esta campaña y no hay duda, Reinaldo, que la principal preocupación es que la plata alcance, no hay dudas de que hay cierto enojo, hay cierto cansancio, pero también queremos que los votantes y los argentinos entiendan que lo que se decide es algo muy, pero muy importante y somos conscientes de que los argentinos esperan mejores resultados y mucho más rápido. Y en eso nos estamos ocupando y por eso las medidas de los últimos días y por eso la principal preocupación que es mejorar el salario, lograr que la gente pueda tener un poco más de alivio en el bolsillo que es la principal angustia. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Federico Yáñez lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Cato Podís. ¿Se cortó? Hola, hola. Sí, lo saludo. Federico Yáñez, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Quería consultar, ¿cuál es el rol del presidente y la vicepresidenta? Porque están bastante corridos de foco de la campaña, prácticamente no se los escucha hablar. Digo, ¿qué rol están teniendo? Sabés que no te escuché, ¿eh? No escucho. No, que pregunto, ¿qué rol están teniendo el presidente y la vicepresidenta? Porque están bastante poco presentes, no se los escucha, no están metidos en la campaña y pareciera como que el que está gobernando es Sergio Massa. No, no, me parece que la campaña la vamos a hacer todos y la estamos haciendo todos. Yo estoy ahora yendo con el presidente ahora a habilitar una obra muy importante en la autopista presidente Perón, pero después, por supuesto, que están los gobernadores, están los intendentes. Lo que sí es cierto es que en esta campaña para nosotros es muy importante que Sergio Massa esté sentado en la punta de la mesa. Es muy importante que se muestre que hay un candidato, que Sergio, que está con la decisión de ir a fondo, que tiene la espalda suficiente para encarar y contarle a los argentinos cómo quiere que sea su país, qué proyecto de país tiene a partir de diciembre. Pero lo más importante que eso es entender que todas las medidas que está anunciando son las primeras medidas de los próximos cuatro años de su gobierno, que sabemos que mientras le contamos que la Argentina tiene una ventana una oportunidad enorme, que los próximos diez años van a ser mucho mejores que los últimos diez años, la gente lo tiene que sentir ahora, tiene que ser concreto, tiene que ser tangible. Y por eso todas las medidas que estamos tomando para mejorar el salario, para sacar el impuesto a las ganancias, para poner un bono a los jubilados y conscientes de que allí nosotros tenemos una principal preocupación, pero también conscientes de que esta es una campaña donde la militancia tiene como principal responsabilidad ganar el mano a mano. La campaña hará su aporte, el candidato va a llegar a muchos lados, pero donde no llegue el candidato, donde no llegue la ficha, va a tener que llegar cada compañero y cada compañera, en un obrador, en una obra pública, en una fábrica, en una universidad, estar explicando de lo que está en juego, de lo serio que se decide en la Argentina, que yo creo que no se decide solamente cuatro años de un gobierno, sino, bueno, el ciclo de si la Argentina puede desarrollarse y ese desarrollo es para todos, o si es un botín para pocos y ganan los de siempre. Ministro, ¿cómo le va? Jorge Tartaglione. Si yo me pongo a pensar con sentido común, que en noviembre del año pasado llamaron a alguien para poder arreglarle lo que estaba pasando y no pudo arreglarlo, y estamos peor que el año pasado y que hace cuatro años, ¿por qué lo voy a volver a votar? Bueno, porque los problemas que tiene la Argentina son estructurales, son problemas que van más allá de la gestión de ocho o diez meses de un ministro, porque los problemas que tiene la Argentina y los desafíos que tenemos los vamos a enfrentar mejor, nosotros creemos, con una economía en marcha y generando trabajo, y ellos creen que esos problemas se van a resolver mejor ajustando y llevando a todos los argentinos de vuelta a una situación de mucho sacrificio. Bueno, nosotros creemos que no hay más lugar para sacrificio, creemos que los que tienen que hacer el esfuerzo son algunos sectores de la sociedad, que los laburantes, que los trabajadores, que la mayoría de la gente que nos está escuchando ya hizo el esfuerzo que podía hacer, y me parece que definitivamente nosotros creemos que la Argentina tiene, a partir del 10 de diciembre, la oportunidad de empezar a recorrer otra etapa. Los problemas que todavía vivimos como país, la angustia que tienen muchos argentinos para llegar a fin de mes, bueno, nosotros creemos que se va a resolver empujando la economía, generando empleo y con más obra pública, y ellos creen que es ajustando la economía y construyendo un país para pocos. Bueno, la verdad que ya salió mal eso, la de la timba financiera, la de tachar la obra pública en la planilla de Excel cuando fueron a sentarse al FMI, ya lo hicieron y salió mal, le fue mal a la Argentina, y la verdad que eso es lo que no queremos que vuelva a ocurrir. La tiene difícil, Catopo dice, a usted que es uno de los que milita, que se ayuda a los colectivos, que trata de seguir peleándola, la tienen difícil, porque esta perspectiva que le planteaba el DOC existe también, el que dice, che, pará, yo ya estoy mal, yo ya estoy mal, ese es el tema. Pero bueno, me parece que es una propuesta que me imagino que están saliendo a dar batalla. ¿Todos lo hacen como usted? ¿Todos lo hacen con la perspectiva de usted militancia? Porque no pareciera. Lo vamos a ir haciendo. El peronismo para ganar esta elección, por supuesto, tiene que aparecer ese carácter y va a ir apareciendo. Me parece que Sergio alineó al peronismo en Tucumán, entendiendo que esta es una fuerza nacional, que no es el rejunte de partidos provinciales. Me parece que además ponemos por delante como prioridad mejorar el salario, el nombre material y simbólico de este momento, es que podamos empezar a aliviar ahora ya la situación del salario, de los trabajadores, de mucho que les cuesta llegar a fin de mes. Y puede ser que la tengamos difíciles, pero es el desafío que tenemos y no hay duda de que es el mundo el que está pata para arriba. Vos venís de un viaje donde seguramente habrás visto que es el mundo el que se está reacomodando. Y en ese reacomodamiento, bueno, la Argentina tiene una oportunidad y no la queremos perder. Y queremos que esa oportunidad, y creemos que esa oportunidad se reparte mejor, se distribuye mejor, se hacemos rutas, se hacemos universidades, se hacemos escuelas, se hacemos más hospitales y si todos vivimos mejor, que no es lo que quiere la oposición. Lo que pasa es que vengo de un país que no tiene inflación, que tiene el 11% del presupuesto puesto en educación, que trabaja a largo plazo, pero no con dos años a largo plazo, con planes quinquenales como lo que tenía el peronismo. Pero Reinaldo, que se desarrolló sobre la base de un Estado presente, que se desarrolló sobre la base de una génera... Sí, seguro. Un Estado, pero lo que pasa es que es un Estado inteligente. Claro, exactamente. El Estado en Argentina... Y todo lo que tenga... Lo han embovecido en los últimos 10 años. Pero bueno, todo lo que tengamos que mejorar, lo vamos a mejorar, pero sin destruir lo que nos sirvió. Déjame contarte que yo hice 6.700 obras en estos cuatro años, que no tuve una sola denuncia de corrupción, que trabajo con gobernadores del peronismo y con gobernadores de la oposición, que no hay un solo intendente de la oposición que no pueda... No me costa, por eso lo llamamos Catopodi, me costa, sí, sí. Digo, pero no, no, pero no es que me autologio, lo que quiero decir es que se puede, se pueden mejorar las cosas, podemos mostrar un ministerio que funciona, podemos mostrar un Estado que funciona. Y la verdad que yo, la de que la Argentina está rota, Reinaldo, la de que pasado mañana nos morimos todos, yo esa no la entrego, esa la quiero discutir, quiero discutir porque está bien, hay inflación, hay pobreza, pero también hay universidades, hay jóvenes que todos los días se arremangan y van para adelante, hay pymes y empresas que hoy están preocupadas en el caso de la construcción porque no se frene la obra pública, pero que todos los días invierten. Yo vivo en un distrito industrial donde todos los días a las 6 y media de la mañana cuando salgo, lo que hay es mucho movimiento. Hay una Argentina en movimiento, una economía de clase media que se está moviendo con dificultades, sí, un montón. Ahora, esas dificultades las vamos a resolver de vuelta, con un Estado que funcione mejor y también con una economía que siga generando puestos de trabajo con salarios que alcancen. Dos preguntas y le pido que sea sintético porque estoy ya sobre las 11 y tengo que cortar la charla, pero no quiero dejar de preguntarle, primera duda, ¿por qué no es candidato? Porque no hace falta ser candidato para contar estas cosas, para estar ahora en un obrador como estuve recién o para estar en los trenes en San Martín para acompañar... No, está bien, le preguntaba, porque mejor era una decisión personal y no sé. No, porque me parecía que era un rol que yo tenía que cumplir en el ministerio, terminar las obras, acompañar a los gobernadores y a los intendentes, terminar este plan de trabajo de cuatro años, sin la necesidad de ser candidato y tener que cumplir esa responsabilidad de ese lugar. Mi responsabilidad como militante, como laburante de mi espacio político, hacerla desde donde me toca, como militante en mi ciudad, en San Martín, y también como ministro. Y le hago una más, porque entre las cosas que se anunciaron en las últimas horas, hoy habló Kelly Olmos con Ernesto Tenemón aquí a la mañana, y dijo que se barajaba la idea de plantear una reducción de la jornada laboral. Simplemente y muy breve, ¿está de acuerdo usted con que se estudie esto? Bueno, estoy de acuerdo con que se puedan discutir estas instituciones, estas instituciones, estos sistemas de trabajo. Para decirlo muy sintéticamente, nosotros tenemos trabajadores registrados, con derechos, tenemos monotributistas y tenemos un sector muy importante de trabajadores informales sin derechos. Bueno, nosotros creemos que todo tiene que ir hacia el primer grupo. La verdad que nos parece que la oposición más bien está priorizando y pensando en políticas que lleven a todos los trabajadores al tercer grupo, sin derechos, sin vacaciones pagas, sin indemnización. Bueno, la verdad que creemos que son discusiones sanas que tenemos que dar en el seno de nuestra sociedad, sobre todo de cara a los próximos años, a los desafíos que tenemos que cumplir. Es defender el trabajo, pero es también defender, Reinaldo, a las empresas que producen y que ganan con el trabajo argentino. Gracias por atendernos. Abrazo, Reinaldo. Gabriel Catopó, Ministro de Obras Públicas, ante esta medida de hoy, una suerte de paro activo, no sé cómo llamarlo, en las empresas públicas de todo el país, con funcionarios hablando, yo me imagino que va a salir Milet en algún momento, o Patricia Bullrich, ¿no? bataleando por este...